No recuerdo haber visto una posición así, pero porque nosotros teníamos que armar la posición nuestra, cuerpo a tierra, y ahí hacer el pozo. Después, tratar de que lo menos que se vea, no como se ve ahí, tan alta, porque ahí se identifica desde muy lejos. Nosotros teníamos que acabar en la posición parado, o sea, lo que se llamó pozo solo. Pero no se pudo hacer porque el terreno, o sea, era muy húmedo, partía el agua, había piedra, entonces cavamos la posición cuerpo a tierra. Ahí les agregamos el pozo, después desarmamos un alambrado que había ahí, que tenía varillas de pierna, las poníamos arriba, entonces le pusimos una capa de piedra, después una capa de césped cortadito hacia arriba como para disimular la posición. Y bueno, esa fue nuestra casa durante dos meses y algo. ¿Y con qué elementos construían? Con eso, en cierto. ¿Pero qué elementos tenían ustedes que llevarles en algo más? Yo también, con la palita. ¿No? Con la palita. Sí, con la palita chiquita, sí. No había otra cosa. ¿Con hijas plazadas, nada? Teníamos, sí, teníamos la bolsa cama, que tenía una plazada, pero lo que pasa es que nada era suficiente para el río que había allá. Mucho viento, te mojabas continuamente, cuando llovinabas, tenías que, de noche, tenías que salir a hacer el cambio de guardia, te humedecía y, bueno, tenías como secar. Porque el otro día capaz que era peor que ese día. Viento, llovinas, todo eso. ¿Y sabían de las temperaturas que soportaron? Sí, ¿cómo? ¿Y sabían de las temperaturas que soportaban en esos momentos? No, o sea, sabíamos que hacía frío y que había mucho viento y que estábamos continuamente húmedos. A causa de eso, por ejemplo, que la mayoría tenemos hongo así en los pies porque teníamos las botas, pero las botas se humedecían, las botas de cuelos se humedecían, teníamos dos paredes media que estaban los dos ojos siempre húmedos y siempre en los pies húmedos. Entonces, a través de eso, después te sale, a través de los pies te sale hongo. Gracias. 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 Gracias.